¡Hey! ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Me llamo Tony y hoy estamos aquí en un nuevo video. Bienvenidos una vez más a Galindenses. Bueno, pues bienvenidos una vez más aquí a Galindenses. Hoy es sábado y el día de hoy se juega el clásico en Miami. Barcelona y Real Madrid se enfrentan en un amistoso, pero bueno, no deja de ser atractivo, es un clásico. Entonces, obviamente voy a ir a verlo. El partido es a las 8 de la noche. Ahorita apenas es la 1 de la tarde, todavía falta. Entonces, en lo que empieza el partido yo voy a ir a practicar mis ultimate skills en el fútbol, porque bueno, yo soy un crack. Les enseñaré algunos videos de lo que sé hacer con el balón. ¿Ya vieron el tipo de jugadas que puedo hacer? Como les dije antes, yo soy un crack con el balón. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Como sea, nos vemos después. El partido empieza a las 8 y apenas son las 3 de la tarde. Entonces me voy a preparar algo de comer. Me alejaré un rato y después iremos al partido. Yo soy muy buen cocinero. El cereal con leche me queda riquísimo. Entonces voy a terminar de cocinar, haré un par de cosas más y nos vemos después. Bueno, pues ya va a dar la hora de irnos. Yo ya estoy listo para apoyar al Barcelona. Ahorita la verdad estoy haciendo tiempo. Son las 6 y el partido empieza a las 8. Entonces me voy a ir de aquí a las 7. ¿Cómo sea? Grabo esto porque mucha gente me ha pedido Tintin Corre Extremo 3. Miren esto. Miren qué dice ahí. Miren, miren. Así es. Ya está casi todo listo para Tintin Corre Extremo 3. Está casi todo listo. Lo único que falta es ir a grabar el video. Como sea, quería enseñarles esto que hice para dar inicio a Tintin Corre 3. Esto es mejor que el trailer filtrado de Infinity War. Y aparte no es naco. Ahí está un pequeño avance de lo que va a ser Tintin Corre Extremo 3. Que pronto subiéramos al canal. Pronto. Cierto, ya me tengo que cortar el cabello. Lo tengo muy largo. Como sea, nada más quería enseñarles eso. Yo voy a hacer un par de cosas que me faltan y nos vemos después. Bueno, pues ya estoy aquí en la calle. Estoy a pocos metros de llegar al restaurante donde voy a ver el partido. Es un restaurante que encontré en internet. Ok, según... Uf, todavía me falta caminar un poco. Espero que no haya mucha gente para poder grabar tranquilo. Pero al mismo tiempo espero que haya mucha gente para que el ambiente se ponga bueno. Yo vine con todo para apoyar el Barcelona. Les aviso cuando llegue. Ok, según esto ya me pasé el restaurante. Pero yo no lo vi. Ah, ya lo encontré. Miren, está ahí enfrente. Voy a pasar sin que me maten. Genial. ¡Hola! Entonces, bueno, vamos a entrar a ver el partido. Empieza dentro de un rato. Me voy a sentar yo solo en una mesa para seis personas. Todavía falta para que empiece el partido. Bueno, pues ya estoy aquí esperando que inicie el partido. Gol de Messi, 1-0. ¿En qué minuto van? ¿Minuto 3? Sí. Gol de Messi. ¡Viva! ¡Raquetea! ¡Gol! 2-0, ni siquiera 10 minutos. ¡Gol! Deja Rakitic, le mete en peine pleno. Y el Barça en seis está ganando el derbi de Miami. ¡Vamos! ¡Cáense! 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 ¡Ole! 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 ¡La folla, la folla, la folla, la folla! ¡Nada! 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 La tiene Suárez. Suárez. Para Iniesta. Iniesta con Messi. ¡Ole! ¡Ah, no! ¡Ese es cruzquets! ¡Eh! ¡Oh! ¡Se viene, se viene! ¡Venga, Suárez! ¡Sí! ¡Venga, venga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Neymar, Neymar, 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 Neymar! ¡No! ¡Diablos! ¡No! 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 ¡Es que lo dejaste solo, papá! ¡No! ¡Aguate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, verdad! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, no! ¡Se viene la contra del Realty! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Se tardó! ¡Sí! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Cállese! ¡Demonios! bueno estoy rodeado de puros madridistas yo soy el único que celebra los goles del barcelona espero que el barcelona mejore bueno pues ya acabó el primer tiempo el partido está 2 a 2 espero que no saquen a los titulares de cada equipo en los partidos de pretemporada están sacando a los titulares y meten a la plantilla b entonces espero que no lo hagan esta vez porque el partido está está muy bueno si sacan a los titulares dudo que siga al mismo nivel pero bueno vamos a ver bueno pues en ese momento se le acabó la pila a la cámara y ya no pude seguir grabando al final del partido lo ganó el barcelona con ese gol de piqué aunque bueno esta temporada al final no importa quién gana quien pierda de todas maneras siempre se siente bien ganarle al real madrid estuve leyendo que con este triunfo el barcelona iguala al real madrid en champions y bueno ya está por superarlo lo cual está increíble como sea espero les haya gustado mucho este vídeo también iré a ver la supercopa de españa así que planeo a hacer otro vídeo de eso si no quieren otro vídeo de fútbol díganmelo y ya ya no lo haré pero bueno básicamente eso espero les haya gustado en el próximo vídeo ya saldré con mi cabello corto ya demasiado largo así que bueno espero les haya gustado mucho este vídeo y ya saben ryan mayers y y y y y y y y ¡Gracias por ver!